La gastronomía genera grandes beneficios. Esto afirmó Daniel Prieto, el presidente de la Cámara de Cafés y Bares, en un análisis sobre las actividades realizadas durante 2017. Prieto aseguró, entre otros conceptos, que los cambios en la gastronomía se evidencian en la costumbre a la hora de almorzar. En los años 70, el cliente se tomaba hora y media para comer y todos los restaurantes, cafés y bares trabajaban bien. En los 90, todo se hizo más rápido y se sumó el delivery. Las personas ahora compran la comida y la consumen en sus lugares de trabajo para optimizar el tiempo, subrayando que en la coyuntura estamos atravesando realmente un tiempo particularmente difícil en lo económico. El secreto es saber reinventarse, ya que históricamente el aumento de los costos lo absorbe el local y en ciertos momentos se vuelve complicado el panorama. En un reportaje realizado por el diario La Nación, Gabriela Acravián, la presidente de la Cámara de Hoteles, se refirió a la situación del sector. Es un proceso de recuperación lento, pero consideramos que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional están trabajando mucho para lograr más turismo. Hay mucha oferta de congresos y eventos y a nivel mundial estamos muy bien posicionados. En otro tramo del reportaje expresó su preocupación por el crecimiento de los departamentos informales, pidiendo equiparar los costos y que las medidas de seguridad sean las mismas que rigen para los hoteles formales. Acravián destacó como positiva la medida que se implementó desde el primero de enero de este año, por la cual los turistas extranjeros tienen el beneficio de la devolución del IVA por el alojamiento. Por otro lado, Gabriela Acravián viajó a Perú para participar de un encuentro comercial organizado por el Ente de Turismo de Cava en el marco de la acción Conocé Buenos Aires para promocionar a la ciudad como destino turístico. El ISEC realizó su primer torneo de gastronomía y pastelería creativa para los alumnos de la institución. El certamen tuvo tres objetivos centrales, desarrollar la integración y el trabajo en equipo de los alumnos, fortalecer el desarrollo profesional y la iniciación en la investigación culinaria, promover en los participantes la creatividad para diseñar recetas y la destreza para ejecutarlas. En el caso de la gastronomía, las recetas debían tener dos ingredientes principales, suprema de pollo y espárragos, mientras que en pastelería la materia prima central fue el dulce de leche. En gastronomía el primer puesto fue para Alexis Martín Albarracín y Carlos José Pinto. El segundo correspondió a Elena Margarita Lugo Gañizales y Jonathan Manuel Sauco. La tercera posición fue para Victoria Di Sábato y Cintia Jessica Rodríguez. En el rubro pastelería los ganadores fueron primer puesto Romina Paola Lugones y Lynn Irina Pinillos Quirós, en tanto que el segundo sitio fue para María Luján Gemigliani y Luca Francisco Rodríguez Corti. En la agenda que brinda el Ente de Turismo de la Ciudad podés encontrar todas las actividades actualizadas para disfrutar durante lo que resta del mes de noviembre con solo ingresar al sitio indicado aquí abajo en la pantalla.